Seas Apícola es una iniciativa de una familia de jóvenes que se ha dedicado a la apicultura desde hace un buen tiempo. Empezamos en la apicultura porque siempre nos han gustado los productos naturales, pero al inicio fue un hobby, fue hasta 6 años después que ya la constituimos como empresa y empezamos con la imagen de producto, mejorando los envases, dándole un giro a lo que había en miel aquí. Comenzamos con la miel en diferentes presentaciones, tenemos desde pequeñitas de 6 onzas hasta barriles que vendemos a la industria. La miel es un producto que aporta muchos beneficios a la salud. Su consumo reduce el estrés, estimula el buen metabolismo, cura la tos o resfriado y sus usos son altamente variados. En Seas Apícola, además de extraer la miel de las colmenas y comercializarlas, han creado productos nuevos a base de miel que pronto lanzarán al mercado. Seas Apícola actualmente está innovando nuevos productos, siempre en la línea del orgánico. Actualmente tenemos el producto como es llamado chocomiel, donde nosotros mezclamos cacao orgánico con miel de abeja africanizada. El cacao es traído de una finca de reserva de Río San Juan. Nosotros hacemos el proceso de tostado, molienda y la transformación del producto para tener un producto innovador como es el hacho con miel, ya que nos sirve como para untar al pancake o inclusive algunos helados o sorbetes o inclusive al pan. Gracias al esfuerzo de estos jóvenes dispuestos, han podido llegar a muchos supermercados y centros de compras del país. Asimismo, ofrecen servicios en línea y delivery. En la página web nos puedes encontrar como www.vivi.movi, en Facebook como Miel Vivi. Todos estos productos que nosotros ofrecemos siempre con un 10% de descuento permanente. Entonces, hacemos envío gratis a lo que es Managua y pues a un costo muy pequeño lo que es los departamentos. Pero para poder llegar a Nicaragua esa es la única opción que nosotros tenemos ahorita. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas para Revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.